Señora Bascal, yo pensaba que a estas alturas usted ya habría salvado España. Es verdad que han pasado 42 días desde que anunció que iba a presentar una moción de censura, todavía no la ha presentado, me imagino que ha estado de baracaciones durante estos 42 días. En todo caso, para responderle a su pregunta, señoría, la agenda ideológica del Gobierno de España es defender la salud pública, salvar vidas y no dejar a nadie atrás con el mayor escudo social que se haya puesto en marcha en la historia de la democracia en una situación inédita como lo que está viviendo la sociedad española. Señora Bascal Conde. No se preocupe, señor Sánchez, va a seguir teniendo el control al Gobierno que quiso prohibir durante la epidemia. Va a tener usted la moción de censura que le anunciamos que se presentará en el mes de septiembre porque yo no miento como usted y lo que no va a tener es nuestro pésame por la muerte de uno de sus cómplices de investidura después de una vida de terrorismo, la muerte voluntaria en una cárcel. Eso es lo que no va a tener por nuestra parte.